...de detener al ejército antes de que dañe a alguien más. Es cierto. Amigos, llegamos al final del agujero de gusano. Estén atentos a lo que pudo enviar la señal de emergencia. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué increíble lugar! ¡Guau! ¡Es ser parte de la historia de los Rangers! ¡Mira eso! ¿Es un short auto? Ese auto tiene un logo RPM. ¿Qué? Lo siento. ¡Mira! Es el Turbo Alcon. Un prototipo de auto que fue encerrado porque... ...no podía ser controlado. Debió haber escapado. O alguien lo dejó salir. ¡Mientras los Rangers persiguen a ese short por toda Corintia, me apoderaré de su mundo! ¿Qué? ¿Estos de qué show salieron? ¿Qué están haciendo? A mí me parece, Su Alteza, que se están apoderando del planeta. ¿Qué? ¿Pero de dónde salieron ellos? Apoderarse de la Tierra es mi trabajo. ¿Dónde salen esos Rangers cuando se les necesita? Ni sus luces, su malignidad. Algo huele muy mal aquí. Ah, yo no fui. Yo sí me bañé. Ese forastero... Tal vez se deshizo de los Rangers. ¿Qué? ¡Claro! Cuando es mi plan, lo arruinan en segundos. Pero con ese tipo, ¿no? ¡Ay! ¡Me da el soponcio! Jefe, si se fueron... También los beneficia. Exacto. Pues no me quedaré aquí para dejar que se lleve toda la gloria. ¡Argus Damaras Levira! ¡Vamos a acabar con él! ¡Pos este! Apuesto a que el escape del short fue lo que activó la alarma. Hay que devolverlo a donde pertenece. Necesitamos un plan. Ah, tengo una idea. Oiga, ¿ese auto turboalcón? ¡Alto! Usted, oríllese a la orilla. ¿Esa es tu brillante idea? Oye, déjame intentar. ¡No tengas miedo! ¡Somos amigos! Tienes que ser más gentil. Espera. Tranquilízate. Espera. ¡Dame eso! Oye, auto, ¿te entiendes? Ajá, sí. Eso funciona. ¿Acaso ese short? ¿Te estás ignorando? Troy, sigue a ese short. De acuerdo. Necesitamos más velocidad, Troy. ¡Ese short está acelerando a fondo! ¡Ese short se volvió loco! ¡Va a volar el barco encerrado! Amigos, pónganse sus cascos y suban a sus shorts. Ahora va en serio, antes de que alguien salga herido. Usaremos los shorts para atraparlo. Listo. ¿Seguro? Sí. ¡Adelante! Veré si puedo detenerlo sin lastimarlo. ¡No! ¡Va directo a esa barricada! ¡Guau! Ni siquiera bajó la velocidad. ¡Ah! ¡No! ¡Mi plan! ¿Qué sucede aquí? ¿Alienígenas? El ejército te ordena que te detengas. ¿Cómo te atreves a tratar de robar este planeta? La tierra es mía de mí. Pues no lo parece. Más respeto, te diriges a un príncipe. Sí, soy el príncipe Bécar, comandante supremo del ejército. A partir de ahora ordeno que te dirijas a mí por título real completo, aunque te tardes. ¡No puedo creerlo! ¡Al fin me deshago de los Rangers y viene otro a ponerse en mi camino! Más vale que lo creas. Y vamos a acabar con ustedes, rueditas. ¡No vine hasta aquí para que mi plan falle! ¡Ataquen! 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 ¡Argus! ¡Le mira! ¡A él! ¿Quién pelea con el ejército? ¡Espera! ¡Es el profesor Kong! ¿De Corintia? ¿A dónde fueron los Rangers? ¡Sí! ¡Trea a los Rangers de inmediato!